Soy Daniel Lasca, soy violinista, soy conchertino de la Orquesta Sinfónica del Sodre. Nací aquí en Montevideo y pasé toda mi infancia hasta los 10 años en el barrio Cordón. Bueno, mi padre era músico, violinista, y él era violinista y aparte era maestro. En su juventud, él alternaba su profesión docente con el estudio del instrumento y luego empezó tocando en orquestas típicas. Tocó en la orquesta de Puglia Pedrosa y en muchas orquestas típicas de aquí. Y cuando yo era muy chico, mis primeros recuerdos eran ver a mi padre estudiando en casa, preparándose para el concurso de ingreso a la Orquesta Sinfónica del Sodre. Eso habrá ocurrido cuando yo tendría cuatro o cinco años, más o menos. Más o menos por esa época, creo que por el año 55, mi padre ganó ese concurso, entró como violinista a la Orquesta Sinfónica. Y bueno, y él frecuentemente me traía los ensayos aquí al auditorio, cuando era el estudio Auditorio del Sodre. Y esos son mis primeros recuerdos de lo que es una orquesta y además precisamente esta, mi orquesta. Entonces, obviamente, empecé a estudiar a los siete años con el maestro Israel Shorberg, que también era violinista del Sodre. Luego, al año siguiente, Shorberg ganó una beca y se fue a la Unión Soviética a estudiar al Conservatorio Tchaikovsky. Y ahí continué estudiando con el maestro Ilya Fitlón, maestro ruso, que estuvo también en la primera orquesta. Cuando se fundó la Orquesta del Sodre, él integraba esa orquesta del maestro Fitlón. El violín, bueno, es un instrumento de cuerda, es el que en la orquesta es el que tiene la mayor cantidad de músicos. Son de 32, más o menos, 32 violines en general, entre primeros y segundos. Es de los instrumentos de cuerda frotada, es el instrumento más, en el registro más agudo. Sería un poco petulante decir que los primeros violines es la sección más importante de la orquesta, pero, digo, generalmente tenemos las melodías más sobresalientes. Dentro de la fila de los primeros violines, yo soy la guía, soy el solista. Y el solista de los primeros violines en una orquesta se llama Concertino. El Concertino no solo tiene la función de guiar a la fila de los primeros violines, sino es como la jerarquía más importante dentro de la orquesta, luego del director. Es como un contacto entre el director y la orquesta. Es un articulador, digamos. Mis primeras experiencias dentro de una orquesta fueron cuando yo estudiaba. Yo decía anteriormente que en el año 61 yo me fui del país, ya que mi padre fue invitado a tocar en la Orquesta Sinfónica de Cuba, en La Habana. Y, bueno, yo era muy chico, nos fuimos todos para allá y yo ahí continué estudiando el violín con un gran maestro que era el Concertino de la Orquesta Sinfónica de La Habana, un argentino polaco, el maestro Ciencia Bayur, que fue la mayor influencia que yo tuve desde el punto de vista musical, él y mi padre. Fueron, digamos, los dos pilares dentro de mi formación. Ahí continué estudiando y aproximadamente a los 14 años ingresé en una orquesta juvenil que había en La Habana y yo recuerdo que el primer programa que toqué dentro de una orquesta fue en esa orquesta en La Habana, dirigida por un gran compositor cubano y director de orquesta, Guido López Javilán, que es presidente de la Sociedad Cubana de Compositores. Y tocaba de solista nada menos que Leo Brauer, el gran guitarrista y compositor, una leyenda de la guitarra en el mundo. Y me acuerdo que le acompañábamos el concierto de Vivaldi para la UB en la versión para guitarra. Una orquesta sinfónica para un país, para una ciudad, significa la institución musical de mayor jerarquía, que puede abarcar además varios géneros a la vez y es un vehículo de enriquecimiento cultural de la población. Escuchar una orquesta sinfónica en vivo es una experiencia única y es una de las tareas nuestras tratar de acercar esa riqueza cultural a la mayor cantidad de gente posible. Y no solo circunscripta a nuestra ciudad, a nuestra capital, sino a todo el país. No olvidemos que la orquesta sinfónica de Sodre es la orquesta nacional del Uruguay. Voy a interpretar un fragmento de una obra del compositor uruguayo Antonio Mastro Giovanni. La obra se llama Soliloquio. Cuando regresé al país, cuando regresó la democracia al Uruguay en los finales del 84, gané concurso de la cátedra de violín en la Escuela Universitaria de Música. Y cuando yo entré, cuando gané ese concurso, en ese momento el director de la Escuela era el maestro Héctor Tosar y Ricardo. Y al poco tiempo fue electo el maestro Mastro Giovanni como director de la orquesta. Y bueno, me unía mucha amistad con él. Y él me, cuando me dio esas obras, él me dio el manuscrito de esta obra que se llama Soliloquio y yo nunca la había tocado. Y en estos momentos de aislamiento social, de estar en casa, revisando partituras, me encuentro con esta obra Soliloquio del maestro Mastro Giovanni que fue compuesta en el año 1963. Y empecé a tocarla y bueno, me empezó a atrapar. Y es en lo que estoy trabajando en este momento, es lo que estoy estudiando. La Escuela de Mastro Giovanni La Escuela de Mastro Giovanni La Escuela de Mastro Giovanni Mi mayor satisfacción es ser músico.